Melvin, ya estamos en tierra Melvin, ya, bueno, en la orilla Otro doradito viejo cogimos hoy ahí Cogimos alguno más después de Del primer video, lo que dijimos Dale, sácalo todo Tiene que embrol ahí Esta hembrita, la grosa Otra hembrita Ahí están viendo mi gente, los alcatraz O pelicanos, una bola de sardina Allá en la orilla están, allá en la orilla Dale llevón, dale llevón Videito exclusivamente para el canal El duro puñetazo de la pesca Aquí en Dominicana y en Puerto Rico Para el mundo, vamos allá con la bendición de Dios Machito ahí de 22 Otra hembrita ahí Para que prenda Yagalowski Otra hembrita más Al paso es Melvin, pero están llegando Otro machito Melvin Más peces llevón, oye, pero esa nevera estaba full Y ahí, hay muñeño Otro más Ah, no, no, no Macho Un relajo El último Otro más llevo Concho Ahí sí acabó Bueno mi gente Está bueno Tiramos al lado balsa Y una 180 libre de dorado ahí Ahí está el kerosene y algo para lo dulce Gracias a Dios Gracias papá Dios Ay, ay, ay Qué bola de sardina Quédense por ahí Que ya mismo le toca Cuenta más algo Oye, pero otro Oro a mano Esos chicharritos los vamos a devolver donde los cogimos Mi gente, ustedes saben Después no hacen falta Bueno Melvin Con este videíto concluimos Ahorita hacemos un par de fotos Ya ustedes saben Esa es un producto especial La gente dura Allí en PR Los seguidores también Vamos allá Aquí viene el compañero Johnny Díaz El del duro doradito también Salió solo Porque los compañeros Se rajaron Ninguno se hicieron acompañarle Pero eso es porque hay trabajo Cuando hay APG Después quiere venir todo el mundo La verdad Hay que decirle Hablamos Gente